Yo sé que te sentaste con nosotros aquí hablando con la Pequi, fue una entrevista que la vio bastantes personas, en aquel momento se veían bien, se veían que se habían reconciliado, dijiste escasamente hace medio minuto atrás que la amaste mucho, ya no amas a la Pequi, o sea Juanma López ya no ama a la Pequi. Mira, la Pequi tiene un punto muy grande en mi vida, hay un Juanma ante la Pequi y un Juanma quiero y amo mucho a la Pequi, y yo creo que querés y amaré mucho a la Pequi por siempre, a pesar de las decisiones que tomemos, igual que ella a mí, eso a mí no me queda duda. O sea, ustedes se separaron amándose. Sí, claro que sí. O sea Juanma López y la Pequi se separaron amándose. 100%, es la realidad. Lo que pasa es que a veces que tú amas a una persona no significa que puedas estar al lado de ella por el resto de tu vida, y a veces tú amas tanto a la persona que es mejor que uno se separe. A veces, yo no quiero entrar en muchos detalles de la relación porque realmente no es lo que quiero. Claro. Ella también lo ha respetado mucho, ella tampoco ha dado detalles en ningún lado, ni porque fue la separación ni nada de eso. Pero hay veces que yo le he cortado mucho el bol a ella, me he cortado mucho el bol a mí, y había cosas que queríamos hacer que nos confligían nosotros dos. Así que, que por eso pues como dos seres humanos prudentes, pues decidimos pues darnos un espacio y cada cual hacer lo suyo. No digo que voy a ver con ella, pues esa no es la idea para nada. O sea, no sé, eso no está ni en mi mente, ni en la mente de ella, nosotros no es otra cosa. Pero mi hermanito dice, de esa agua tú no puedes decir, no beberé, porque después no te la bebes, termina bañando con el agua. Así que, por eso, no puedo decir que nunca volveré con ella, porque la realidad, pues nos separamos, pero lamentablemente, pues el amor no lo es todo en la vida. Hay muchas cositas que hay que hacer que a veces, por más que tú vas a mí y quieras a una persona, no puedes estar al lado de ella. Quiero que me sean lo más honestos posible. El último post que la Peky subió, lo subió escasamente hace el 8 de febrero. Estaba en Miami, dice Miami Vibes. Me confiesas que sigues amando a la Peky, pero que obviamente, no necesariamente, y estoy de acuerdo contigo, el hecho de que dos personas se amen, pueden seguir juntas. Cuando ves estas fotos de ese último post. ¿Qué quieres que te diga, caballo? ¿Qué voy a hacer? No, no, que piensas, o sea, no te dan ganas de volverla a textear. No, 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 nosotros ahora mismo no nos texteamos. La poca conversación que tenemos la hemos tenido por email. Pero, ¿cuál es tu reacción cuando ves fotos? La Peky es una mujer muy atractiva. Es hermosísima, la más dura de Puerto Rico, fíjate eso, una dura de PR. Esta es la jeva más dura de PR. Sí, la más dura de PR, definitivamente. ¿Y te rascan la cabeza cuando ves fotos de ellas así con un traje de baño? Estoy tranquilo. Estoy tranquilo, boludo. Hay que estar tranquilo porque, si no estoy tranquilo, le caigo a la casa, me meto a la casa, voy a tocarle la puerta, tocarle la ventana, y hacer cosas que no son, que eso no es. Ellos tenemos, tomamos las decisiones que hay que respetarlas, tanto ella como yo. Yo no quiero detalles, yo voy a respetar el hecho, porque a mí tampoco el día, si algún día yo me separo de mi esposa, yo no voy a ir de taller nunca porque carajo fuera de la separación. ¿Por qué? Porque eso no viene al caso. Eso a mí no me importa. Eso es bien de ustedes. Y yo creo que eso se tiene que respetar y valorar. 100%. Full. ¿Por qué? Porque si están separados y de repente algún día vuelven, uno no sabe, como tú dices. Sí, sí. El internet no borra, caballo. Sí, no, pa, vi, mmm, te dimos nada a mí. El internet no borra, ok. El internet no borra, ok. El internet no borra, para allá abajo, el 2010, muchas cosas, y va a salir muchas cosas mías, así que más, tú jugamos a buscarlo desde 2012 para adelante. Sí, sí, te sueltan en el momento de las redes sociales, no están como... Ah, qué bueno, qué bueno, sí, sí. Pero, o sea, ¿quién tomó la decisión de la separación? ¿O fue un acuerdo mutuo? No, fue un acuerdo mutuo. Un acuerdo mutuo. ¿Qué pasó después de esa entrevista aquí? Ok, ok, sin detalle, vuelvo y digo, te lo aclaro los detalles. Ok, pasó la entrevista, se veían bien unidos, se veían que iba todo bien. Después a la marcha se dieron cuenta que se iban en la misma mierda de la toxicidad. Sí, por eso es eso mismo, es que ella tiene muchos planes. Es que los dos se ven intensos. Sí, somos dos personas fuertes, sí, son dos güeyes machos, definitivamente. Entonces, Angra tiene muchos proyectos, por eso te digo, que te pido a la gente que la apoyen, porque en verano había un proyecto súper bien, tengo una colección de las de allí, que yo le decía lo mejor del mundo, que sé cuál es el proyecto, porque yo estoy involucrado en todo eso. Y ella tiene muchos proyectos y yo quiero hacer otras cosas que a veces, pues, es complicado, o sea, nos complicamos mucho, muchas cosas que a veces ella quiere hacer, que quiere viajar o ir a trabajar en tal lugar, entonces si yo no estoy, pues ya no lo puedo hacer, pero igualmente yo, si yo voy a viajar o hacer algo, un proyecto mío, si ya no estoy, pues yo no lo puedo hacer y es complicado. Entonces, pues, amándonos los dos, nos sentamos como dos personas adultas, tomamos una decisión y nos dimos un espacio, un espacio que durante el espacio yo creo que ambos nos hemos dado cuenta que lo mejor es, por lo menos por ahora, estar separados. Muy bien. Hace seis meses fue la entrevista que yo le hice a ustedes dos. Sí, sí, y de diciembre están separados, es la realidad. Que la gente también están hablando 20 estupideces de ella por ahí, y ellas están separadas desde diciembre, que quiero que la dejen tranquila y que no jodan con ellas, y ya estamos separados desde diciembre.